sean bienvenidos a un sensacional tutorial porque vamos a estar entrando a la solución que ya antes habíamos manejado acerca de cómo poder saltar si las restricciones de un archivo winrar y es que puedes tener en esta ocasión esta problemática donde tienes varios archivos de winrar pero ojo los has extraído de internet y prácticamente no sabes cuál es la contraseña quieres ahí poder desbloquearlos pero desconoces cuál es el código así es que te traigo la mejor solución el mejor programa compatible con windows 11 en su más reciente actualización y estoy hablando de pasfa para rar que es el mejor eliminador de desbloqueador de contraseñas de winrar y archivos rar así es que todos los enlaces te lo voy a estar dejando y abajo en la descripción con tres tipos tres métodos para llevar a cabo el proceso que es el método por diccionario el cual se encarga de manera rápida de hacer uso a partir de una lista de contraseñas método por fuerza bruta con máscara a partir de ciertos prácticamente ciertos valores y el método por fuerza bruta que es el más tardado así es que directamente haciendo uso del gpu de tu pc vamos a estar localizando esa contraseña así es que todos los enlaces te lo voy a estar dejando abajo en la descripción y dicho esto vamos directamente allá al entorno del programa porque sin duda ya tengo aquí lo que es un archivo un archivo winrar el cual justamente si le damos acá por ejemplo en extraer aquí me dice que introduce lo que es la contraseña obviamente si trato de introducirla ahí cual sea me devuelve un tremendo error así es que necesito directamente pues tener acceso a lo que es el archivo aquí tenemos lo que es la interfaz ya antes la había realizado lo que es una review obviamente hay que pulir esa radio pasada con esta porque vamos a entrar directamente ya lo más sensacional porque por ejemplo aquí tenemos el método de diccionario que ojo este directamente cuenta con un diccionario en el cual ahí están diversas palabras que pueden ser pues obviamente alguna de las contraseñas ahí la contraseña específicamente del archivo o podemos agregar un archivo de texto crear un archivo punto txt en el cual obviamente tengamos que escribir pero sea absolutamente tonto posiblemente buscar algún diccionario de contraseñas en internet pasarlo a punto txt en un archivo de texto y agregarlo tal cual acá pero este método es demasiado tonto no me parece absolutamente rápido de hecho el más recomendable es ojo por máscara o también por lo que es fuerza bruta aunque lleva inclusive hasta un día más tiempo porque porque son es más lento pero utiliza la aceleración gpu para llevar a cabo la desincriptación así es que obviamente pues te lo destaco ahí vamos allá directamente por ejemplo acá no nos destaca que hay que ahí enmarcarlo como la longitud mínima de la contraseña longitud máxima acá por ejemplo podemos establecerla si tiene letras minúsculas mayúsculas alguna clase de orientación porque obviamente esto va para archivos que son completamente olvidados ya la razón para la cual tú utilices va bajo tu propia responsabilidad aquí algunos prefijos le vamos a dar aquí en aceptar vamos a ver aquí en empezar pero antes obviamente falta lo que es el archivo ya se me estaba olvidando darle aquí el archivo de imágenes aquí me lo dice protección entrar complejidad alta y la contraseña que es prácticamente desconocida así es que vamos allá vamos a darle aquí en la fuerza bruta va a empezar a verificar ciertas contraseñas dice que las contraseñas verificadas acá te las enmarcas son muchísimas porque utiliza la aceleración gpu de la pc la velocidad de la búsqueda aquí tal cual el tiempo atrás ocurrido así es que vamos a esperar un poco a que finalice lo que es este proceso he colocado alguna contraseña obviamente ahí un poco pues no tan difícil para que no se haga demasiado largo demasiado larguísimo este vídeo pero obviamente como he dicho el método por fuerza bruta ese es el meramente eficaz aunque lleva mucho tiempo pero sin duda sensacional aunque también por máscara cuando las contraseñas son un poco cortas y es que vamos a esperar y una vez que haya terminado lo que es el proceso de la búsqueda pues mira aquí me la roja ya es esta la contraseña puedo darle aquí clic en copiar puedo aquí minimizar esto vamos a darle clic aquí en extraer en imágenes pero con la contraseña y le damos aquí en aceptar obviamente aquí ya lo tenemos mira acá tal cual tendríamos lo que son los archivos entonces de esta manera ya lo tenemos de manera eficaz vamos a probar con otro vamos a darle aquí en archivo añadir vamos a establecer una contraseña vamos a establecer una contraseña por ejemplo está con un símbolo por ejemplo de ampersand ahí vamos a colocar lo que es una m vamos a darle ahí vamos a aceptar tenemos otro archivo winrar ahí contraseña con dígitos ahí así es que vamos allá porque vamos a seleccionar lo que es es cerrar y ahora le vamos a dar aquí en el método por fuerza bruta esto prueba todas las combinaciones que son posibles es decir sin ninguna clase de limitantes sin ninguna clase de personalización y lleva alrededor de como he dicho de un puesto ahora sí que dependerá de la longitud de la contraseña por eso que dice que llevará mucho tiempo vamos a darle aquí en empezar vamos a esperar un poco que finalice lo que este proceso obviamente como es una contraseña meramente muy pero muy corta pues obviamente no demorará se supone que no demorará absolutamente nada aunque probará demasiadas combinaciones y ahí justamente lo tienes felicidades la contraseña se ha encontrado con éxito así es que podemos darle clic ahí nuevamente llevarlo acá y poder darle clic acá pero ya sabemos obviamente que esto es justamente la contraseña así es que nos estaría devolviendo lo que es mismo archivo pero ahí justamente lo tenemos un programa totalmente magnífico totalmente sensacional para llevar a cabo esta clase de pues saltos de contraseña en archivos win rara si es que ya sabes los enlaces te lo voy a estar dejando abajo ahí en la descripción y en el comentario fijado y de esta manera me voy a estar despidiendo nos veremos como siempre es en un futuro vídeo máster tuto fuera y sound